Y en la misteriosa banda, San Juan Bautista, el meritito San Juanito Oaxaca Le dijo a su familia que ella quería dejar la escuela El dinero no alcanzaba, la cosa se puso seria Haciendo un chuchín pensaba, tenía fijadas sus metas Irse para el otro lado y preparó sus maletas Con ganas de superarse luego llegó a Demer colorado Desarrolló su talento que Dios le había regalado Un amante del trabajo, cocinero apasionado También músico por cierto, por si lo habían olvidado Pasó el tiempo y poco a poco lo que él ya había logrado Pa' regresar a su pueblo y hacer lo que había soñado La cosa iba caminando, al ritmo que iba marcando De Jesús Daniel Mequilla, eres de quien les estoy hablando Y hasta anciano viejón, ahí le va su corrido Y regresó a su tierra de quince años que estuvo ausente Lo aprendido no se olvida Lo aprendido no se olvida y fue lo que hizo más fuerte Luego formó su familia y algo que traía en mente La cabañita famosa lo recordará su gente Diecinueve de septiembre, todo parecía como si nada Cuando ella por tardecita a su negocio llegaba Solicitando un servicio y después de unas palabras Contra Chuchi abrieron fuego, la vida le arrebataban Sorprendido todo el mundo de lo que había sucedido Pues trabajó como pocos y lejos que había sufrido Como la vida sincierta de Jesús Mequilla les digo De quien les cuento de un padre, esposo y un buen amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!